Se realizó el lanzamiento de un nuevo sistema de videovigilancia que prevé la instalación de mil cámaras para los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha, que permitirán la vigilancia virtual de todos los pasos de frontera. Los equipos fueron donados por el gobierno de la República Popular de China. Y a esta donación se refería el embajador de China Wang Gang. Mi discurso de la seguridad es un tema muy importante para todos los países y en todos los tiempos. O sea, un país no puede desarrollarse sin seguridad pública. Y la seguridad de la ciudadanía es un requisito básico para el desarrollo del país y de la economía. China presta mucha atención a la seguridad. China es uno de los países más seguros del mundo. Y bueno, esperamos que todos los países también lo sean. Estamos donando estos equipos dentro del marco de la asistencia del gobierno, sino algo que abarca muchas áreas, incluyendo según la pública. Por su parte, el ministro Bonomi resaltó la importancia de esta donación. Pero cuando pensamos recibir algo más de mil cámaras, recibimos 2.100 cámaras. Así que no solo se van a instalar en la frontera seca, sino que las vamos a utilizar para fortalecer la videovigilancia en otras zonas. Se ven la definición que tienen estas cámaras, más allá de que ahora no solo se utilizan como elemento probatorio, sino que fundamentalmente se utilizan para la prevención del delito. La donación que realizó el gobierno de la República Popular de China consiste en 2.100 cámaras de última generación que serán instaladas en diferentes etapas. En la primera etapa que ya comenzó, se instalarán 1.000 cámaras para 374 sitios distribuidos en los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha. Son 1.000 equipos de última generación de la marca Huawei, entre domos y cámaras fijas. Tienen tecnología Full HD específicas para vigilancia urbana. Poseen una norma IK10 con protección antivandálica, protección contra descargas de hasta 6.000 voltios. Son analíticas y tienen la posibilidad de acercarse con un zoom de hasta 30 veces, lo equivalente a 80 metros y hasta 150 metros con visualización infrarroja. Estos equipos poseen sensor de merodeo, de cruce de línea, de intrusión, de estampida y poseen lentes motorizados. En conjunto con esta donación llegaron además 38 servidores de almacenamiento de datos, que permite guardar toda la información con una capacidad de 7 petabytes. Gracias por ver el video.